Bienvenidos y bienvenidos a la Universidad de Costa Rica. Si te encontrás en proceso de ingreso a la UCR, esta información es para vos. Una vez admitido o admitida en la UCR, es importante que conozcas algunos de los servicios que la U le ofrece a sus estudiantes. La UCR, 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 la UCR. Bienvenidos y bienvenidos a la UCR. Bienvenidos a la UCR, ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo por acá? Vieras que ando buscando el centro de asesoramiento estudiantil. Me dijeron que hay uno diferente, depende de la calidad que uno estudie. Ah sí, hay profesionales en orientación, psicología y trabajo social que atienden a los estudiantes. Hay 7 en total, pero específicamente para las personas de primer ingreso como vos, hay uno en el tercer piso de generales Si querés vamos y yo te acompaño ¿Vos sabías que la UCR también tiene servicios de salud? Medicina general, laboratorios clínicos, enfermería y muchas actividades para la promoción de la salud ¿En serio? ¿Dónde puedo obtener más información sobre esto? Puedes meterte a la página de la oficina de bienestar y salud que es www.saiz.ucr.ac.cl Voy a averiguar Mari, ¿vos sabes algo del equipo de fútbol de la UCR? Ah sí, la UCR tiene programas deportivos y selecciones universitarias como la de fútbol, la de básquetbol, la de atletismo, entre otras También si te interesa puedes buscar los grupos artísticos y culturales Todo este tema lo puedes buscar en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil o en la página www.vve.ucr.ac.cl Hay demasiadas cosas que puedes hacer en la U Por ejemplo, esta es la FEUR y ahí está también la Defensoría Estudiantil Universitaria También te puedes meter alguna socia de alguna facultad o alguna escuela Además está el COO que se encarga de desarrollar proyectos y de ofrecer servicios a personas que se están eligiendo o cambiando de carrera También a las personas que se están incorporando al mundo laboral También la oficina de orientación cuenta con una dependencia llamada CASET Ella es la responsable de dar los apoyos necesarios para garantizar el acceso y la igualdad de la población estudiantil Por último, hay una CASA Infantil Universitaria que brinda el servicio a los padres y madres de la UCR que se les dificulte atender a sus hijos mientras van a clases Bueno Mari, muchísimas gracias Con gusto Y recordá que si tienes alguna duda puedes ir al Centro de Asesoría Estudiantil que te corresponde Y si no, puedes encontrar estas pizarras informativas que te dan toda la información que vos necesitas Estamos acá enfrente de la oficina de orientación vocacional de la Universidad de Costa Rica Que puedes encontrar a un costado del comedor universitario Es aquí donde tienes que venir en caso de que tengas alguna duda en tu proceso de ingreso a la Universidad de Costa Rica O puedes encontrar más información en la página orientación.ucr.ac.cl O bien llamando a los teléfonos 2511-6388 y 2511-6389 O bien llamando a los teléfonos 2511-6389